Ok, vamos a comenzar con lo que vendría a ser Call of Duty Black Ops, gente Esto va a ser una serie de las que más me va a encantar, creo yo Fui de los únicos primeros juegos con los que me vicié Pero realmente no entendí nada de la historia Estaba todo en japonés Entonces, me pasé Black Ops 1 sin entender ni pincho de la historia Solo veía las cinemáticas Entonces, hoy día va a ser el día en el que por fin voy a entenderle un poco la historia, bro Comenzamos con la campaña, ¿estamos listos, gente? ¡No los escucho! Ya, dijeron sí Para jugadores novatos, no, profesional, sí lo soy, hermano, ya lo sé Curtido, serás llevado al límite, no sobrevivirás Curtido, hermano Ojo Oye, nunca había entendido Esto es la CIA eléctrica, ¿no? ¿Dónde está la emisora? No sé de qué me habla Los números, Mason, ¿qué significan? ¿Desde dónde eviten? No sé nada de ningún número ¿Qué hay de Dragobit? ¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad ¿Quién es ese? Empecemos por el principio Cuba, 1961 Bahía de Cochinos Sabemos que estuvo aquí 961 Mi abuelo estaba coqueteando a mi abuela en esa época todavía Woods ¿Cuánto tiempo? Suficiente, Carlos Conoce a Bowman, ¿verdad? Carlos Este es Mason ¿Qué tal, Carlos? Hola, soy Mason Habrá un transporte esperando ¡Y olé! Tienen que llegar Excelente Tenemos compañía Saquen los papeles Ahora A su madre, men Ni que tuviéramos en el baño Creo que me pregunta a mí ¿De dónde eres? Soy acá de Perú ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo listo! Me encanta que comienza con acción esta vaina, bro ¿Dónde hay gente? ¿Ese es malo? Cinco para usar lanzagranada ¡Piun! Uy, le ha dado un civil ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! Aquí la vida se mide Conforme cuánta sangre tengas en la pantalla Si tengo mucha sangre en la pantalla Estoy jodido ¡A la burger! Espérate ¿De dónde? ¡Toma! ¡Ay, huevón! Casi me atropella ¡Ay, huevón! ¡Me abandonaron! ¡Huevón! ¡Cómo salgo de aquí! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Wanda! ¡Córrele! ¡Ah! Si me disparan y me muero ¡No soy pu... Subir, 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 subir ¡Uu! ¡Está difícil, está difícil! Este es el verdadero nivel que me gusta Martín, ratón derecha para ir marcha atrás ¡Pum! ¡Para allá! Un cubano menos ¡Esto es el GTA! ¡Como me agacho, pendejo! ¡Allá! Solito se agacha ¡No, mi habano! Esto ya no puede ser tan cuba Sin un mi habano Ahí está el complejo Usa la tiranina para infiltrarte en el complejo ¡Vamos! Espérame que me agarre de ti Yo quería ir abrazaditos juntos, hermano Pero no se puede ¡Uuuh! Perdieron, hermano Toma, baboso ¡Vámonos! Nuestra meta Es acabar con la tiranía de Castro Pues Entonces Tenemos que ir todos juntos Como que somos los infiltrados Para poder acabar con él Yo apunto Yo apunto Bien ¡No! ¡Pendejo! Ok, me preparo Estoy acá contigo, hermano ¡Uy! Esto es en cámara lenta, creo ¡Pumba! ¿Listo? Esos son todos, ¿no? Son tres ¡Uuuh! Esta arma es buenísima Me la llevo ¡Uuuh! ¡Qué hermosa arma, hermano! Con esta sí la hacemos ¿Por qué pistola? Ya la había soltada la vaina ¡Castro! ¡Deja la anerita! Esa anerita que va caminando ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Oh, pendejo! Esta arma no tiene mucha precisión, ¿eh? El movimiento del arma es demasiado Ok ¡Ay, huevón! Bajamos, bajamos Y acá van a haber más, ¿eh? Este que caminó en el fuego Que hay una en la puerta Lo rematamos ¡Uy, huevón! ¡Qué! ¡Uy! Me pongo cubierto ¡Me pongo cubierto, hermano! Se viene Uno menos ¿A dónde vamos, mi niño? ¿Me dispararon de atrás? Ah, ese de allá puede ser ¡Ah, ese es Ibarra! ¡González! ¡Huevón! Todos parecen enemigos y amigos ¿Quién puedo saber quién es el malo que me dispara, be? Creo que esto nos ayuda un poco, ¿eh? Bazucazo por ahí Al de ahí también le metemos un bazucazo Espera, ¿cómo no muere? Ahí está, perfecto Bien Ok, un poquito más abajo es ¡Uy, uy, 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 uy! Hay que aguantar la cabeza Hay que guardar la cabeza un poco Oye, yo los veo que estos se ponen muy al descubierto Pero son los malditos NPCs inmortales, bro Vamos, vamos, vamos Bien, y acá nos salvamos En los campos de caña no nos pueden dispararme ¡Fuá, men! ¡Ah, la concha! F para bajar por la cuerda Me comí un balazo en el cerebro por ahí ¡No, se pega! ¡Se me cagó la estamina mientras corro la pu... ¡Espéreme! ¡Corre en la concha de tu máquina! ¡Oye, es vida o muerte, huevón! Acá corro aunque me quede cojo Bien, subimos Ok Estoy acabando con todo No sé si son amigos o enemigos Oye, estas balas son gigantes, ¿ah? Cualquiera que muera con estas balas Tiene que ser terrible, hermano Hermano, ¿cómo puedes arrancar un avión de tanto enemigo, men? ¡Mason, ¿qué está haciendo? ¡Mason! ¡Vamos! ¡Por mi patria, hermano! ¡Por mi patria! ¡Y está despejada! ¡Maldita sea, Mason! ¡Hay otra opción! ¡No, hermano! ¡No sacrificamos la pu... ¡No, huevón! ¡Ya veo lo que pasó, huevón! Me sacrifiqué por mi team, huevón ¡Está muerto! ¿Qué? ¡No lo hemos matado! ¡No! ¡Era un doble! ¡Cree que no conocíamos su plan! ¡Siempre lo sabemos! ¡Haga con él lo que quiera! ¡Es mi regalo en honor! ¡A nuestra nueva relación! ¡Hijo de ti! 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 Debe ser bien duro Que te atrape el enemigo, hermano Tuve que luchar Para sobrevivir ¿Qué ocurrió en Borcuta, Mason? Borcuta Estuve solo Casi un año ¡Hala mierda! Nadie vino durante 365 días a la concha ¡Ah, no! Víctor Resnov Decimos y lo conozco Sospechamos de que está retenido en el campo de trabajo de Borcuta En la URS Pero el parpadeo exacto de Mason se desconoce ¡Ojo! Dio su pellejo por nosotros, huevón ¡Está bien pendejo! ¡V! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Supongo que a los que nos atrapaban? Todos los viajes empiezan con un primer paso Este es el paso uno ¡Hazen con las llaves! ¡Vamos a tomar Borcuta! ¡Vamos, huevón! ¡Rezno! ¡Acuérdense ese nombre! ¿Qué? Uf, hermano Esto es una... ¿Cómo se llama? Motim, revuelta O sea, todos nosotros éramos prisioneros Cuando te atrapa el enemigo Te hace trabajar forzosamente O sea, en la mina Cosas huevas así, ¿no? ¿Seguro que es de fiar? Completamente No somos tan distintos Fíjense de Mason Como se fiarían de mí Ojo Traicionados Olvidados Abandonados En Borcuta Todos somos hermanos ¡Qué grande! ¡El rezno, huevón! ¡Al gulaje, hermano! Hermano, las personas que se conocen a través de peleas Creo que se vuelven los mejores amigos, de hecho, hermano Cualquiera que haya tenido una experiencia parecida Puede darse cuenta de eso Y sabe que es verdad ¡Fuá, huevón! ¡Lo dejamos ahí a los pobres huevones, huevón! ¡Se murieron todos! ¡Vamos, Sergéi! ¡Sergéi, la concha de tu madre! Tenemos que proteger acá Que no nos ataquen Por la derecha uno No sé dónde he sacado balas, hermano No me preguntan Pero me las saco del culo ¿Y eh? Creo que es imposible darle a ese tipo, ¿eh? ¡Uh! Ese rezno Yo voy a proteger a rezno Como si hubiese sido mi padre, hermano Tenemos que ir para arriba Dice, tenemos que apoyar Ah, estos son buenos Estos son buenos Ojo Ese para preparar Ok ¿Caerá? Ok, más o menos vamos calculando Tiene que estar al final de la línea Ya se tengo que darle allá también ¡Vamos! 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 ¡No seas bestia! El arma de Mason Pronto estará lista ¿Mi arma? ¿Qué soy? ¿Soy un científico o algo así, hermano? ¡Vuele la cerradura, Mason! Vamos con todo ¡Adelante! Reduciremos este agujero infernal A cenizas ¡Una! Uno menos Voy con pistola Creo que es más preciso Eso es prisionero Uy, ese tipo Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Una bala Otro Perfecto ¿Dónde carajos está rezno? Papu Voy a agarrar esto Y aquí cambiamos con esta arma ¡Oh, huevón! No, lo hice mal Uy, 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 uy Me pongo cubierto, me pongo cubierto Ok, dos Se ha matado la explosión de un vehículo Los vehículos en llamas suelen explos... ¡La pu... Cuidado, cuidado, cubierto ¡Eso! ¡Uy, la concha de su madre! Ok, bueno Creo que ya podemos entrar Vámonos, vámonos ¿Al arpón? ¿Cuál arpón? ¿Cuál arpón? ¡Ah! Bien Ojo A la miércoles, huevón ¡Todos saben que hay que hacer! ¡Hurra! ¡Hurra! Esa vaina está muy OP, esa placa, ¿eh? Bien ¿Listo? Están intentando sellar la puerta Ni cagando No es mi presencia ¡Sergei! ¡Sergei! ¡No, Sergei! ¡La puta madre, no! ¿Cómo la abro? ¿Cómo la abro? ¡Sergei! ¡No! ¡Lo mataron la puta! Tremenda piel de acero Que tenía este coche ¡Eso madre! Me están insultando en rosa, hermano ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira! Se viene, se viene Espérate, ¿cómo te cubro? Porque no veo a nadie Ok ¡Hala! Estos tipos son fuertísimos, hombre ¿Vieron esa vaina? ¿Qué? 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 ¡Cuánta cantidad de gente que ve ahí, huevón? Matamos primero los de arriba Cuidado Buena, buena, buena Tenemos que protegerlo a este ¿Este es bueno? Sí Ok, ok Ya veo, ya veo Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Igual tenemos buena gente, ¿eh? Tenemos buena cantidad de gente acá que protege ¿Dónde? Aquí está la minigun, perro Esta es la minigun ¿Cómo que me la he perdido? Vámonos Ahora, hijos de su madre No sé a dónde tengo que disparar, bro Uno allá Otro allá Se me acabó la bala ¡Ay, huevón! ¡No! ¡Maten a quien se interponga! ¡Hurria! ¡Gas lacrimógeno! ¡Una madre, el Reznov! ¡No seas pendejo! ¿Cómo vas a lanzar eso si estoy adelante? Aunque no creo que sea ya... Uy, ¿quién es este? Ojo, el Reznov Grande, huevón Nos salvó No podía respirar por el... Gas lacrimógeno ¿Quién tu Reznov sería con usted? Nunca me dejó Qué grande el Reznov, huevón Está la llave Hacia el paso 8 ¡Fua! Qué guapo, hermano Una Harley Davidson La concha de su madre Bueno, es una motoneta, la verdad Pero digamos que es una Harley ¡Vámonos, hermano! Izquierda para disparar ¡Ahí está el tren! ¡Deprisa, Mason! Bien ¿Asú? ¿Tan fuerte? ¡Que me meta esto! ¡A tu casa, hermano! Bien Había un avión, ¿no? ¿Dónde está el avión? ¡Mueran, malditos fascistas! ¡Hijos de su madre! Uy, acá nos metemos al tren, hermano ¡Salte, Mason! ¡Salte! ¡Vamos, Mason! ¡Vamos! ¿Y Reznov? ¡Su turno! ¡Vamos! ¡Paso 8, Reznov! ¡Libertad! ¡No! ¡Sí, Reznov! ¡Róbalo por mí! ¡Reznov! ¡No, huevón! ¿Qué hizo? ¿Fue la última vez que vio a Victor Reznov? Sí Durante un tiempo ¿Durante un tiempo? Le permitieron volver al servicio Y lo llamaron al Pentágono Jason Hudson era mi nuevo enlace Hemos llegado ¿Por qué al Pentágono? Hudson no podía decírmelo No tenía permiso Estamos en nuestro jet privado, gente ¿Voy a estar listo, señor? Bienvenido al Pentágono Me siento presidente, huevo Muy tarde Qué elegancia a todos, eh Secretario McNamara Su reputación lo precedes Acelere No tiene miedo Ni conciencia Ni debilidades Se apellida Dragobich Él es el que estaba con Castro Creo que ustedes ya se conocen Oye, de momento Está de pu... Este lugar se construyó en el 43 Apenas lo utilizamos Ok, 20 años tiene más o menos de construcción Supongo que será en el 63, 60 y algo por ahí Señor presidente Agente Mason Es un honor, señor presidente Siéntense El Kennedy, hermano Tenemos un gran problema con los comunistas Nuestra libertad y modo de vida están en peligro Lo mismo digo yo, hermano Sacamos Gaciona Nikita Dragobich ¿Por qué? Me han dicho que es usted nuestra mejor baza Tendrá que serlo Señor Mason Ocúpese de ello Tengo que ocuparme de Dragobich ¿Cómo se llama este man? Él es Woods Tremendas dunas, bro Parece un lugar medio ciberpunk Nuestra misión es sabotear ese cohete ¿Y ahí? Uy, al Yankee ya se... Ya se lo bajaron al Yankee Mira a ver qué ocurre Están con la cuenta atrás Ahí está la Soyuz 1 Su lanzamiento está previsto 10 minutos antes que el de la Soyuz 2 El edificio de comunicaciones Mason, hay actividad en la carretera Eche un vistazo Mierda, es Weaver Lo han descubierto Su colega no está dispuesto a explicar su presencia en estas instalaciones Ringgan se ahorra Y cerrán tratados justamente Es Kravchenko El lugarteniente de Dragobich No hay nada que hacer Ha caído Lo sé Ya lo dan por muerto, hermano Esto no me gusta No, hermano Hijo de perra ¿Equipo Whisky está en posición? Sí, X-Ray Whisky cubre la carretera Han pillado a Weaver La base estará en máxima alerta No se mueva Vamos hacia allí Adelante No lo matan porque aún le sirve que esté vivo ¿A qué me refiero con esto? Que si está vivo Al que le acaban de clavar en el ojo Lo van a comenzar a torturar Para que diga más o menos cuál es el plan que tienen exactamente ¿Por dónde entraremos? ¿Cómo nos infiltraremos a su base? Básicamente creo eso Ya veremos cuánto dura su silencio Chate, estamos más 18, ¿no? Y aquí nos infiltramos Nos están cuestionando por salvar a nuestro compañero Qué tremendos hijos Ah, estos son nuestros amigos Brooks y Bowman Ok, estamos todos Con Weaver Resultado comprometido Sigamos el plan Intentaremos encontrar otra oportunidad Creo que han encontrado los cuerpos No pasa nada Vengamos como ellos En el edificio de comunicaciones Ok, estamos fingiendo todavía En algún momento tendremos que ya comenzar a disparar Y acá nos infiltramos, ¿no? ¿Lo matarán o cómo? Despeje cada piso antes de continuar Desactivaré el enlace ¿Están acá? ¡Vamos! Ok, comenzó la vaina ¿Lo maté? Ok, no Una bombita ahí Otra bombita allá Uy, huevo Bien Una bomba allá Perfecto Uy, salió Hijo de... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? En el culo Recargo y subo Vamos ¿Qué onda, papu? ¡Hasta luego! Bueno, es un piso Que no creo que muera Mason, venga aquí Virotes explosivos ¡Ya! ¡Yo la escalera! ¡Enemigo acercándose desde el norte! ¡Estamos acorralados! ¡Tenemos compañía! Dos Están acorralados ¡Elimine esos vehículos! Ahí está Ya está Uno menos Aseguraré la línea ¿Eso qué es? ¡Dese prisa, Mason! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Uy! Pichula Vas a matar a mi amigo Hijo de pu... Muy bien ¿A dónde vas, soldado? ¿Puede continuar con la misión, Weaver? ¡Hagámoslo! Hay que llegar al búnker De control auxiliar Un ojo le quitaron a po... Le salvó la vida a Weaver Luego tenía que localizar Al grupo a ascensión Y matar a los científicos No Tenía Que matar a Dragovich Matar a Dragovich Nos han visto afuera Pasamontañas ¿De dónde? ¡Vaya! ¡Uy! Mejor correr No tenemos cobertura acá Un par de balas Nos ponemos sí o sí Vamos, vamos Arriba, arriba ¡Hurria! ¡Cuatro minutos tengo! Esto es un speedrun, eh Vamos, vamos, vamos Creo que puedo cambiar de arma Ok, este no lo va a cambiar ¡Uh, huevo! ¡Hala! ¿Tan Rambo? Se murió pues el Rambo, hermano Vino inspirado Ok, ¿cómo le hago? Colocarse cuatro Bombita ¿Tan cerca nos vamos a quedar? Protección girar la cara, man Uy, hermano Se desmayaron todos, ¿no? Es tarde, no puedo detenerlo Ni cagando ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¡Vame, Bowman! ¡Hágalo! Esto servirá Como, 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 como ¡Vuelo, Mason! ¡Ya! Ratón derecha Vamos con el misil ¡Misilazo! ¡Joder! Menuda forma de probar un prototipo Puta madre Uy Por favor, que no sea una bomba nuclear Esa vaina ¡Maldición! No podemos estar aquí ¡A los túneles! Ok ¡A la mierda! La cantidad What the fuck, man La cantidad de cosas que caen ¡Mason y Weaver conmigo! Bien ¡Livina! ¡Cúbrame! ¡Mircarre cargo! ¡Uy! ¡Tango abatido! ¡No es un top! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Aguarda! Ese tipo está muy oculto Está muy oculto ese tipo, men ¡Qué deseo conmigo, Mason! Craftchinko se nos escapó de las manos Se estaba acercando Dragovich estaba allí, ¿verdad? Registramos toda la base Y no encontramos ese punto Bueno, si tiene Pero vemos el tiempo Tiene alucinaciones Nos topamos con la limusina de Dragovich Ya lo tenía ¿Satisfecho, Mason? No hasta que vea el cuerpo ¡Dragovich! ¿Pudo confirmar la muerte? Ese cabronazo está carbonizado No, no está muerto, fijo No está muerto ese tipo Cuando no risas del cuerpo No muere, men Mi cabeza ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Queremos los números, Mason Es lo que siempre hemos querido Números 21 de enero de 1968 Vamos ya saltando un poco más en el tiempo ¡A la concha, men! ¿Cuántos helicópteros? Mason Tiene mal aspecto, Woods El aspecto no sirve para nada en la selva Esto es Vietnam Me alegro de verlo Y yo a usted Jason Hudson, de la CIA Gracias por su tiempo, sargento Vale Este tipo se ha bañado completamente en sangre, ¿eh? Pero definitivamente no es suya Lo importante Ya saben, la mierda habitual What the fuck, we've been Atropellamos hasta uno de nuestro team, men Chucha Se nos muere el conductor, ¿eh? Ok, sobrevivimos Ok, ok, ok Y este pana bien tranqui, ¿eh? Con el pecho calato le valía Ok Vamos Supongo que no podré disparar Ese no era su objetivo Queda claro que no conoció a Woods Sabía que Kesan necesitaba nuestra ayuda No había discusión Corremos F para cambiar de arma ¿Qué? En posición 6, a la espera Le estoy dando la F Uy, huevón No le dio ni tiempo pa' pedirle Perdió un adiosito, huevón Chucha, huevón Ah, huevón Esta base está perdidísima, men Estamos jodid... Miren la cantidad de los que salieron ahí ¡Nurrea, huevón! ¡Nurrea! Pero, huevón Me morí de caída Hermano, ¿dónde me voy? Woods, no me abandones, pendejo Siento que atrás no pueden disparar, ¿eh? Tango en el cráter Tango en el cráter ¿Dónde está? ¡En el cráter! ¿Dónde está el cráter, hijo? Uy, ese de ahí lo tengo que reventar, si o sí Ay, no hay cobertura aquí, huevón ¿Cómo avanzan los malditos bots? La concha de fumar ¡Le están disparando! ¿Pero de dónde, la pu... Ok, tengo miedo a avanzar, me va a salir un chinito de donde sea, me ¡Sigan avanzando! Ok, esta parte... No me digas que me he muerto, huevón ¡Levántenme! ¡No! ¡No, huevón! ¡No! ¡No! ¡Mal gulaj! ¿Está bien, hermano? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Let's go! Vista con ratón para controlar el misil ¡Uh! Esto es definitivamente mucho más fácil en computadora que en una maldita Xbox, me refiero ¿Nos bajamos ahora, creo? Sí, ahora nos vamos a bajar para poder seguir avanzando Esto es el principio de algo más Volverá ¡Uy! ¡Uh! El tipo de ahí, ¿cómo se llama? ¡Booman! Tiene un aspecto de mierda, Mason Es lo que tiene Vietnam Menudo aspecto tiene, Mason Jason Hudson Jason Hudson, de la CIA Estamos aquí para hablar sobre su encuentro con los rusos en Laos Hemos oído que puede haber intervenido un desertor Lo ignoraron ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos perdido contacto con su equipo de seguridad Podrían estar en la sala segura del Mac Uber Lo encontraremos si está vivo Subo X-Ray, enganchase ¡Buah! ¡Mira ese ciego, men! Ok, nos fuimos ¡Uf! ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Ruido 9, nos caemos! ¡Hotel 6, respuesta! ¡Hotel 6, recibe! Suerte que no se... ¡Hotel 6 ya no existe! Suerte que no seguimos amarrados al helicóptero, hermano ¡Uf! Vámonos para acá Sígueme ¡Lima 9! Estoy viendo a X-Ray Ok, 2 menos ¡El NVA está por todo el agarrote bus! ¡Hala! ¡Hala, Burger, men! ¡Ojo! Por fuera de aquí ¡No! Bien Adiós, hermano Lo siento mucho ¡Estas balas tienen que doler horrible! ¡Ah, chucha! ¡Es un buen! ¡Qué hermosa arma es esta, men! Mata como 4 a la vez esto De un disparo Las Downs y Bill ¡Pero hijo de pu... Listo Lima 9, informe Limpio Sí, recibido el Lima 9 Será mejor que muevan el culo si quieren una evacuación Vamos Debería estar en una de estas salas ¡Aison, vaya por la puerta del final del pasillo! Abrimos la puerta Nos recontrabalean Y nuestros amigos nos cubren Vamos ¡Uy! ¡Uf! Este es... ¡Renso! ¡Volvió! Hermano, le queda bien fachero el corte Te aviso Que su gobierno Debería escuchar Drakovich Planea atacar Occidente ¡Mason! ¿Tiene lo que necesitaba? Drakovich Sabía que volveríamos a verlo ¡Hay que detenerlo, Mason! ¡Deme esa radio! ¿Qué es usted, Sol? ¡Deme la radio! ¡Mucha buena suerte con ella! A ver Blanco A ver Ok, va a caer algo ahí No quisiera estar en ese edificio 6 para solicitar apoyo aéreo ¿A dónde, para dónde? Supongo que a ese Por si acaso Ahora, ¿para dónde vamos? ¡Uy, huevón! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De dónde? ¿Solicitamos apoyo aéreo? No Todavía no Grande el woods Allá al fondo, ¿no? ¡Ay, concha! ¡Tu mar, ¿qué es esto? ¡Vamos! ¡Hurria! ¡Vámonos! ¿Me bajo acá? Por favor, que no me Por favor, no me tires Hermano, ¿ahí ahora? No, no puedo No puedo Ok, aquí es lo más cercano A sobrevivir, tal vez Si caigo encima de woods ¿Ustedes creen que muera? Yo creo que tengo una posibilidad De sobrevivir A no ser que por acá Puede haber un poco de camino Ok, bien, 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 bien ¡Vamos, Reznof! Estos son buenos, ¿no? Ok, creo que tengo que ayudar a woods ¡Vamos! ¡Estoy metiéndole la EF! ¡Te juro que le metí la EF más rápido Chucha, está guay Está bien Hermano, estoy vivo de milagro Ok Uy, huevón Me metí un tremendo basucaso Ahí están los chingos No podía creer que Reznof estuviera en Jiu Ni que fuera al desertor Volviera por usted Reznof había muerto Reznof estaba muerto ¿Ven lo que les digo? Renzo ya no estaba ahí, men Pero acá lo vemos Esto sí parte un poco el corazón, hermano Porque Reznof ya no estaba ahí Es una ilusión de nuestra mente Colocamos Bien Bien Aila, ¿y esto? Yo corro, 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 corro No estoy tan seguro Primero los heridos Van a venir gente, eh Uno ahí ¿Dónde? ¿Reventamos ese coche? ¿Reventamos ese coche también? Ya está reventado ¡A la mierda! Bombita Ok Tenemos que mantener Hasta que no venga el rescate, men Uy, ahí viene el tanque ¿Lo puedo ver reventar con esto? Cabrón Ese tanque resiste ¡Mano! Llega la embarcación ¡Corre! ¡No! ¡Vamos, Renzo! Uy Bien, barquito Fua, qué épico Una foto ahí Es para el recuerdo, hermano Por fin, ¿eh? Está complicado la vaina esta 9 de febrero, 68 No habré nada por hablar Con ustedes Ratón derecha para romper la ventana Piensa en lo que tiene que perder Ratón izquierda para dar un puñetazo Han intentado cazarme por todo el planeta Y si me han encontrado Ellos también podrán Saben lo mismo que ustedes Seguro que ya están en camino ¿Por qué? A Dragovich No le gustan los cabos sueltos Fui contratado Para estabilizar ciertos Compuestos volátiles ¿Qué tipo de compuestos? Bombas, ¿no? El Nova 6 El Nova 6 Pero qué arma tan La doble pistola no es la mejor arma, ¿eh? Ya te digo A ver, vamos, vamos Confiaremos, pues, en el muchacho Ok Quiero agarrar el otro arma Uy, 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 uy A ver Cobrimos un poco Ahorita sale Bien ¡Guarda! Casi me mata ese loco Ok, tenemos una a la izquierda y una a la derecha Recordemos Recargamos y corremos ¡Hermano! ¡Ojo! Le quito el colchón ¡Ala miércoles! Un pobre talón Sin riñones se quedó este tipo ¡Ojo! Escopeta fijo Ok, este es de ráfagos ¡Oh! ¡Oh! No me jodas que había uno en una celda con un arma, huevón Bien, me gusta esta arma, ¿eh? Es muy precisa Se mantiene firme, miren Disparo, disparo y se mantiene muy firme ¡Están rompiendo las ventanas! ¡Ay, qué suerte tiene, huevón! Ok, ya sabemos lo que va a ocurrir Así que hay que adelantarnos a los acontecimientos Venimos y lanzamos una bombita ahí Venga, hermano Eso es lo piola de venir del futuro Oye, mis amigos no vienen Estamos en una muy buena posición Hay que aprovechar esto Bien Perfecto Uy Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Bien, bajamos, creo Oye, cada vez se pone más difícil este juego Ah, pensaba que era silencioso, pero Ah, esos son los números que tenemos grabados Uy, parece que tenemos que bajar, ¿eh? Acá Ok ¡Uuuh! ¿Andan escasos de munición? Todavía queda un buen trecho ¡A la burger, me! ¡Oh, huevón! Balcón de la izquierda Ok, voy a cambiar de arma Ha recargado todo Uy, tengo poca vida Aguanta, aguanta Espérate Espérate, no me deja ni disparar, weón Creo que voy con esta arma, ¿eh? Fijo Uy, 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 uy Se quedó uno arriba ¡Qué hijo de poca! Dejó que su equipo muera Vamos ¡Casi me lanzo la poca! Ok Oye, estos lugares son muy cool, ¿eh? ¡No, el pescadito! Bueno, fue, pues ¡No, pendejo! No, 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 no ¡No! ¿Qué hay de los números? ¿Clar? ¿Sí? No me da ¡Vaya! ¡Sol la clave! ¡Bonani! ¡No! ¡Poña! ¡Vota! ¡Divolvio! ¡Tapet nada! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Tagboat! ¡Aquí Redeye! ¡Extracción inmediata! ¡Arás de calle! ¡Torre 4! ¡Lado sur! ¡Recibido Redeye! ¡Ya vamos! ¡Hemos visto los fuegos artificiales desde aquí! ¿Tienen al objetivo? ¡Negativo! ¡Ha muerto! ¡Redeye corto! ¡Vamos, Hudson! ¡Veo una bajada! ¡Por aquí! No, pero no me jodas que va a haber enemigos ahí cuando justo salto ¡Wiii! ¿Por qué diablos agarré esa arma de mierda? ¡Uh! ¡Ah, ese es bueno! Vámonos Uf, un momento de trabajar con rusos parece ¡Sabemos que Jason Hudson le dio a conocer la información que le sacó al doctor Clark en Kowloon! Hudson dijo que Clark estaba loco Obsesionado con los números Clark creó un Nova 6 Una neurotoxina que destrozaba cuerpos instantáneamente ¡Rala! El lugarteniente de Dragón la probó en Vietnam Con ellos, con nosotros, con los suyos Le daba igual Uy Los soviéticos iniciaron la operación Olimpo para terminar la guerra Tercer ejército de choques Operaciones especiales enviados al círculo portático Brito Re... No, fue... Todo está cargado Están esperando 45 Es la hora Sí, Dimitri Ahora de cazar a los últimos restos del Reich fascista Nevsky, coja el material Nos vamos ahora Los chicos y yo nos habíamos enfrentado al invierno más terrible en el frente oriental El frío no era ninguna novedad Pero incluso ahora Se me hiela la sangre en las venas Al recordar lo que ocurrió ese día Lejos Lejos de casa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!